La policía volvió a asestar un duro golpe a las estructuras criminales de la zona sur del departamento de Usulután. Al menos 20 sujetos vinculados a una serie de delitos fueron capturados en las últimas horas, que forman parte de los remanentes de diversos operativos ejecutados en meses anteriores. Aquellos de altísima peligrosidad en relación a homicidios, a extorsiones, a violación, que son los que se han perseguido en este momento para tratar de darle más calma a la zona que ya habíamos operado. Entre los detenidos se encuentra un sujeto vinculado a un triple homicidio, registrado el pasado 12 de marzo en Comunidad de la Poza de Usulután, y otro identificado como José Raúl Iraeta, acusado de participar en el asesinato del agente de la PNC, Francisco de Jesús Lizama Lobos, ocurrido el 13 de julio de 2016 en el sector de El Espino, en Jucuarán. El alias de él es el discípulo Ochitara. Este discípulo Ochitara participa directamente, ustedes se recuerdan un caso donde acude la policía rural a un llamado de auxilio, donde decía la ciudadanía que habían unos sujetos con armas de fuego y los sujetos sin mediar palabra los esperan y tratan de asesinar a los dos, logrando impactar solamente la humanidad de un compañero. En el operativo se incautó un arma de fuego tipo pistola, material informático y otros objetos que son utilizados para delinquir. Además se tiene previsto intimar en diferentes centros penales a por lo menos 13 sujetos vinculados a los mismos delitos. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.